Oye, es la versión 2013 Ay, arriba, arriba Por arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Esta canción mexicana Me mata en mi mente En la disco o en la playa Que sienta el ambiente Oyela, es una locura Mamá, 2013 Mueve como tú quieras Es el nuevo estilo Báilalo, báilalo Ven para acá, no seas tímido Gózalo, gózalo Ten cuidado, no te perdas el ritmo Báilalo, báilalo Todo lo que está permitido Gózalo, gózalo No puedo sin poner una mano en el piso Para bailar en la bamba Para bailar en la bamba Si necesito una poca de gracia Una poca de gracia pa' ti, pa' mi Ay, arriba, ay, arriba Arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Todos juntos hacemos la ola Una guía de papeletas Como si fuera el día del carnaval Sigue con tu movimiento, nena Vuelve como mi bamba loca Lo que quiero es solo una cosa Que cante mi gente este tema ¡Vuelve como mi bamba coca! Oh, 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 ay No vamos de rumba Oh, 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 ay El herrano ya empieza Oh, 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 in sigue Oh, 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 oh,ٍ Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesito una poca de gracia, una poca de gracia para ti para mí. Ay, ahí va, ahí va, ay, ahí va, partiste, 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 partiste. Bamba, bamba, baila conmigo, bamba, bamba, y ya se acabó. Gracias por ver el video.